¿Ya está bien grabando? ¿Me le puede poner un poquito de grito? Párate que es tiempo Bésame, Bésame 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 Al fin de mañana Se hizo rama Al fin de mañana Está en primer lugar No fue casual, no fue por accidente, al fin el general se hizo presidencia, a su hermano se le cae la barba y los dientes, dicen que se canse, dicen que ya entiende, la gente lo inventa, la gente sabe que es así, la gente tiene miedo, la gente no se enfrenta. La cura de la curva, que el pueblo se levante, la cura de la curva, que el pueblo se levante, la cura de la curva, así no hay quien te aguante. Él es un mentiroso, él es un buscameto, él no sabe las cosas, ahí le dieron el devuelto. La gente se pregunta qué es lo que va a pasar, pero con Raúl al mente, la mierda sigue igual. Raúl, 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 para que el pueblo se levante, Raúl, Raúl, eres un pasante, Raúl, Raúl, así no hay quien que aguante.